Marcos Rodríguez, a través del Cártir Motos Bragado, del Automóvil Club Bragado, bueno, estás decidiendo hacer un paso acostado, dejar la actividad desde la dirigencia, ¿es así? Sí, he brindado con mi familia y le he dado la alegría a mi hija que tanto me reclamaba que no le iba a visitar a La Plata porque está estudiando ella allá. Decidí dar un paso acostado en el circuito del Cártir Motos Bragado y satisfecho por lo que he hecho en este tiempo. ¿Algún motivo en especial, Marcos, aparte del que mencionás familiar? No, 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 o sea, simplemente es para mantener la familia, que la familia esté contenta, me voy contento, hemos hecho mucho por el circuito de Cártir Motos Bragado porque no te olvides que arrancamos el 6 de octubre del 2010 con unos matorrales inmenso y lo pusimos a laburar a la cabeza con Arturo Locia y 33 personas más, 32 personas más para lograr hacer el circuito que hoy está en mejorables condiciones. Se lograron muchas cosas, ¿no? En todo este tiempo decías, no solamente la cuestión de lo que es la pista, sino también hubo mejoras en el predio, la cuestión legal del club también. Sí, cuando arrancamos estaba todo cerolada, hemos logrado hacer la personalidad jurídica como corresponde, el Automóvil Club está con personalidad jurídica propia, el señor presidente Raúl Rivoldi ha dado, alquiló el restaurante para que vuelva a funcionar, que está bien cato. Nosotros en el Cártir Motos Bragado hicimos el circuito, hemos puesto más de 200 camiones de tierra junto al municipio porque nos ha dado una gran mano el intendente municipal, tanto el intendente como Sergio Fuente, como Jorge Penín, como este muchacho que no me acuerdo el apellido ahora, pero bueno, la gente del Corralón que fue mucha gente que fue a trabajar y todos mis amigos que nos ayudan de una forma u otra para construir todo, porque si bien se hace con plata, pero si no tenés gente que te ayude, tampoco lo podés hacer. Hemos logrado tener un predio destacado en la zona porque tenemos un predio de karting y de moto del óvalo, se dejó, me voy, ya que está todo construido, tiene todo el perímetro completo de alambrado olímpico, o sea, todo el alambrado completo nuevo, con tranqueras nuevas, tiene cabina de transmisión nueva, de dos pisos la cabina, arreglamos todos los baños, pintamos la cantina, pintamos los baños, forestamos todo, hicimos 40 parrillas, si bien se hizo con toda plata genuina, pero la mano de obra fue una mano de obra barata, lo único que se le pagó fue a un albañil a un tal García, Marcelo García, que es un amigo mío, y nos cobró barato para poder hacer eso, porque tampoco se puede hacer si vos tenés que pagar la mano de obra como tenés que hacerla. Nosotros lo que éramos, los changarines, hacíamos todo, o sea, hacíamos pozos, yo no, pero toda la gente que me acompañaba, yo dirigía. Pero bueno, me voy feliz, hemos logrado muchos objetivos, hemos hecho carreras de karting, hemos logrado hacer un campeonato de moto que se llama Campeonato del Oeste, organizado por el Automóvil Club Bragado, se hicieron 8 fechas, quedan 4 fechas pendientes, que se van a seguir haciendo porque esto continúa, porque doy un paso al costado por razones de tiempo, pero esto continúa, queda Arturo Lozzi a cargo de la subcomisión de karting, y se va a seguir trabajando normal, y espero de la mejor manera.